¿Qué tal mis amigos? Hoy aquí en Sin Cadena venimos con un tema bastante importante para poner sobre la mesa y es que quiero que hablemos exactamente de todas las altas y las bajas que van a tener los equipos World Tour para el año 2023 y pues prácticamente nos va a sorprender muchísimo algunos equipos que han hecho cambios bastante fuertes para el próximo año y por supuesto otros equipos que ni siquiera han movido mucho su plantilla así que mis amigos antes de irnos con este vídeo como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis y dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad así que sin perder más tiempo vámonos directamente con el primer equipo y vamos a empezar bastante fuerte yéndonos con el UAE TIN Emirates Árabes Unidos equipo actualmente de Taipo Hachar que como altas pues es un equipo que se reforzó bastante bien podríamos decir que es uno de los equipos que más se ha reforzado para el próximo año con el Shortbacks que llega desde el Alpecin de Queen & Queen Step Michael Bean que llega desde el Bolton, Etis Black, Spock Pro Cycling Adam Jace, gregario importante que podría servir por supuesto para el mismo Taipo Hachar en las grandes carreras que llega desde el Innos Granadiers, puede ser un corredor muchísimo con muchísima experiencia y también puede ser también un capo en alguna carrera Tim Wellens, otro corredor de Clásical muy importante es que contrata al UAE que llega desde el Lotto Soldal Félix Grosharner, otro capo que puede ayudar muchísimo en la montaña que llega directamente desde el Bora Hasgroen y una de las contrataciones más esperadas por todos, Jan Bain, el corredor que prácticamente fue figura y estrella en la Vuelta a España llega directamente desde el Alpecin y puede ser un gregario de lujo en cualquier tipo de carrera y por supuesto vamos a ver si le dan libertad en alguna gran vuelta y por último la última alta importante fue Domen Novak que llega desde el Varenvictorius conformando todas las altas que tiene el UAE para el próximo año bastante pero bastante reforzado por supuesto para mí uno de los equipos que hace top 3 entre los mejores refuerzos que han hecho y las bajas pues son mínimas con Rui Costa del Inter Marcheguanti y pues con Fernando Gaviria el corredor colombiano que saldría para el Movistar Team entonces por supuesto son muchos más los refuerzos y las bajas pues no son tan significativas así que el UAE tiene Emirates puede estar apuntándole a ser uno de los mejores equipos de la próxima temporada yéndonos ahora con el AG2R Citroën Team con altas pocas, tan solo dos con Alex Baudín que llega desde el Tudor Procycling Team y Bastien Troshon que llega desde el AG2R Citroën Sub-23 es decir, salta al equipo de máxima categoría del AG2R y con bajas importantes como por ejemplo Giz Van de Hoek que saldría para el equipo Human Power Heat Cremen Champuzan que saldría para el equipo de la Arkea Samson el mismo Bo Jungels que salía para el Bora Hasgroen y Lilian Kalmaneje que saldría para el Inter Marcheguanti creo yo que el AG2R pues va a tener problemas grandes el próximo año han salido corredores tan fuertes como Bo Jungels que es un corredor que puede hacer por supuesto clasificaciones generales saldría alguien como Champuzin que también es otro corredor que les ayuda mucho y por supuesto pues las altas son mínimas y pues podría tener una debacle bastante importante el próximo año ahora daremos el salto al Trek Segafredo equipo estadounidense que como alta llega con Thibaut Nice llegaría con Matis Bacek que no tenía equipo Nael Testafion que es otro corredor muy importante que llega desde el Drenhopper Androni Yucatoli que es uno de los equipos importantes allí en Europa este corredor pues podría ser muy significativo es un corredor africano y por supuesto podría marcar alguna diferencia para parte del Trek Segafredo y por bajas saldría con Jack Ongelo que iría para el restaurante Zurich Karl Ras Mateo Moshin que saldría para el Q36.5 de Pro Cycling Team y Gianluca Brambilla que saldría para el Q36.5 Cycling Team es decir pues única baja creo yo que importante que podría ser una flaqueza allí para el Trek Segafredo sería el salto que se depegan Gianluca Brambilla que saldría del equipo y pero sin embargo pues Testafion tendría una oportunidad importante allí ahora el salto al Alpes Indicuinic y Steph un equipo tan importante que este año pues como sabemos tienen a Yamatio Van Der Poel y por supuesto muchísimas saltas entre ellas Ramón Chinelac que llegaría del Grupo Asma FDJ Robin Gies que llegaría desde el Sport Blandes Nicola Consi que llegaría desde el Alpes Indicuinic de Polem Team Jeff Pologos que llegaría desde el equipo Continental Grupa MFDJ Cadel Groves que llegaría desde el Bayekchen Sore Krak que llegaría desde el DCM y Kitty Hermans que llegaría desde el Inter Marchengu Antiguo Equipos importantes, corredores muy fuertes los que llegan allí refuerzos muy fuertes por parte del Alpes Infenis y bajas por parte de Guillaume Van que saldría para el equipo Bigol Powell Sous Florin de Thier que también saldría el mismo corredor Tim Merlier que ese sí es un corredor muy fuerte Jan Bain y Sean Bax que saldría al UAE así que pues bastantes saltas importantes por Alpes Infenis pero también bastantes bajas fuertes como lo puede ser un corredor como Tim Merlier y Jan Bain que para mí es una baja muy importante porque ese sería un corredor para el futuro dando el salto al Team DCM tendría altas fuertes también como por ejemplo Sean Phil, Max Pols, Lorenzo Milés, Tobias Lone Anderson, Patrick Bevin el mismísimo Harba Kauken, Alex Mdoms, Oscar O'Leish y Matthew Dijan varios de los corredores allí son corredores que llegan desde equipo Procontinental no son corredores que llegan desde la máxima categoría y saldrían corredores bastante fuertes como por ejemplo Nico Dens que saldría para el Bora Kaspers Pedersen que saldría para el Soudal Mark Podobon que saldría para el Q36.5 Procycling Joris Newes que saldría para el Voleistrex Lyon Tyne Aresman que saldría para Líneos Granadiers ahí sí tenemos una baja muy pero muy sensible pues Tyne Aresman era el corredor que ellos garantizaban como un capo de filas para el equipo del Team DCM y pues allí se hacen con un bastón bastante importante por parte de Líneos Soren Kran Andersen que es otro corredor muy fuerte del equipo del Team DCM pues saldría para el Alpecin de Queenie Skepp y Niklas R que es otro de los corredores importantes con el cual se reforzaría el Bahrein Victorius el Astana de Kazajistán vendría con altas como Martín Lass que llegaría desde el Bora Igor Shazin que llegaría desde el Almaty Cyclim Team y al Marco Garfori que vendría desde el Astana de Kazajistán Luis León Sánchez que llegaría desde el Bahrein y Glenn Stratt que saldría desde el Locos Phoenix bastante importante el refuesto me imagino yo que el español Luis León Sánchez que puede ayudar muchísimo en el Astana y con bajas como Vincenzo Nibali, Valerio Conti y pues el mismo Stefan Debon es decir tres bajas muy sensibles allí Stefan Debon y Vincenzo Nibali pues son corredores que habían hecho muchísimo en el equipo pero sin embargo vamos a ver si el reemplazo de Luis León Sánchez llega allí para marcar diferencia ahora dando el salto al Team Arkea que es uno de los equipos también más importantes que tenemos para el próximo año pues tendría altas por parte de Jen Bainers que vendría desde el Israel Premier Tech Matías Leberg a Meteor Edwin Costiun a Meteor Clema Champuzín este sí puede ser un corredor importante que llegue a la Arkea por parte de la GOCR Christian Rodríguez de Total Energy otro importante escalador que llega a la Arkea David Decker desde el Jumbo Visma y las bajas, escuchen muy bien las bajas de la Arkea que impactan muchísimo Wiener Anacona que saldría para el equipo Colombia Pacto por el Deporte Christophe Knopp que saldría para el Cofidis Romain Hardix se retiró prácticamente del ciclismo Conor Swift, otro corredor que sería clave fundamental para ellos saldría para el Indios Granadiers Dayer Quintana el colombiano para el Colombia Pacto por el Deporte y Nairo Quintana pues que aún no ha revelado cuál va a ser el equipo por parte del Bora Hasgroen tendríamos también varias bajas importantes y varias altas por parte de las altas tenemos allí que llega Florian Leipuns, llegaría Víctor Kore Trims llegaría Bo Jungels de la G2R, allí un corredor importante y Nico Dens que es otro corredor que puede traer cosas grandes allí para el equipo del Bora Hasgroen bajas por ejemplo como las de Lucas Postberger, un corredor que tiene muchísimo que dar Martin Lass, Wilco Kelderman, Félix Grucharner es decir, las bajas son más contundentes que las altas por parte del Bora Hasgroen y el próximo año le podría costar mucho más conseguir algunos puntos importantes ahora vamos con el Soudal Quistep que vendría con altas como Casper Pears en un corredor muy fuerte Tim Merlier, Jan Heer del Intermarchengo Antiguo Air muchas altas y muchas contrataciones fuertes para el loto Soudal el próximo año pues ahorita que cambia de nombre que será el Soudal Quistep y con bajas como por ejemplo las de Iloge Casey, Michael Mohonore y Senden Steward también bajas importantes, creo yo que son tres bajas importantes pero sin embargo contratan tres corredores muy fuertes por parte del Movistar Team llegan con una alta como la del corredor colombiano Fernando Gaviria, Iván Romeo y Rubén Guerreiro creo yo que son contrataciones pues contundentes, son pocas contrataciones pero contrataciones que pueden marcar las diferencias y las bajas pues sería el Osegi que iría para el equipo Ken Parma y Alejandro Valverde por el retiro, eso sí sería una baja muy sensible allí por parte del Movistar Team y ahora sí vamos con un equipo como el equipo norteamericano IEF Education y Sipos allí sí tenemos altas contundentes con Richard Carapaz que llega desde el Indio Granadiers Andrei Amador que llega desde el Indio Granadiers Mikel Honore que llega desde el Quistep y Stefan Devon que llega desde la Astana, creo yo que es uno de los equipos que también más se ha reforzado para el próximo año y bajas importantes también obviamente como la de Rubén Guerreiro que estará con el Movistar Michael Valgren que llegaría al IEF Education Nipo Development Team y Sebastián Lajebs que saldría de retiro ya del ciclismo profesional y ahora dando el salto a otros de los equipos más importantes como el Jumbo Bisman tendría de altas a Jain Treibnick del Bahrein Victorios un corredor espectacular para este equipo Thomas Gloa que llegaría de un equipo pro continental ojo a este fichaje Wilco Kelderman el capo del Bora Hasgroen que da el salto al Jumbo y ojo a este otro fichaje que sería Dylan Bambarle el campeón este año de una de las clásicas más fuertes como la Paris Royce llegaría desde parte de Linneos y Atila Walter otro corredor muy fuerte que llegaría al grupo arma FDJ las bajas del Jumbo Bisman para el próximo año Chris Harper del Team Bayechen Pascal Eccord para el Loto David Decker para el Team Arkea Tom Dumoulin que se ha retirado también una baja sensible allí y Mike Tewsing que saldría para el Inter Marceguantin y el Linneos Granadiers que tendría las altas como la siguiente John Tarlin que es un amateur Michael Lear otro amateur Arezman que es un corredor que si puede apuntarle mucho a ser un capo importante allí vamos a ver que es alto de calidad llega desde el Team DCM Leo Heiter el hermano Heiter llegaría allí también y Conor Swift desde el Arkea Samson para mí siento yo que Linneos Granadiers no es un equipo que se haya reforzado como tendría que hacerlo y bajas importantísimas Richie Porte, Eddie Dunbar, André Amador el mismo Richard Carapaz Adam Jace y Dylan Bambarle prácticamente todos los líderes del equipo se retiran por parte de Linneos Granadiers para mí estos son los equipos más importantes que han hecho altas y bajas en este 2022 déjenme ustedes en los comentarios qué equipo quieren saber qué ha hecho altas y bajas para el próximo año y qué les parece los latinoamericanos que quedaron en estos equipos World Tour muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo